bienvenidos a la madriguera friki en el tutorial de hoy vamos a decorar un espejo con la temática de la casa de slytherin si tu casa en Howard es slytherin esta idea te puede ayudar para decorar tu cuarto una de nuestras suscriptoras ha pedido ver alguna decoración para la recámara no sé si slytherin será tu casa pero ahí va espero que te guste para este tutorial vamos a decorar este espejo yo lo compré en Ikea y mide 26 x 26 centímetros para decorarlo utilizaremos arcilla polimérica para este trabajo escogí los colores de la casa de slytherin verde de tres tonalidades diferentes gris de dos tonalidades una de ellas tiene purpurina al igual que el verde más claro y también utilizaremos de color negro lo primero que vamos a hacer es la s de slytherin y lo haremos con la arcilla de color verde brillante haremos una bola y la alisaremos un poco con el rodillo para luego pasarla por la máquina laminadora no 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 la lámina ya podemos utilizar nuestra plantilla con la S, la situamos sobre la arcilla y con la ayuda de un cúter iremos cortando lo que queda por fuera de la plantilla. Para hacer las teselas vamos a necesitar un molde rectangular y otro cuadrado, repetiremos el proceso anterior hasta el laminado y haremos las teselas utilizando los moldes, seguidamente las colocamos en la bandeja del horno y las horneamos siguiendo las instrucciones de cada arcilla polimérica, en mi caso las dejé hornear 30 minutos a 130 grados centígrados. Si quieres saber cómo se hacen las teselas con más detalle déjamelo en los comentarios y haré un vídeo tutorial sobre teselas de diferentes materiales y cómo hacerlas. Haré este tutorial si más de 10 brujas y magos estáis interesados. Para el primer diseño utilicé teselas cuadradas de color negro y verde oscuro alternadas entre sí. Con ayuda de un pincel colocamos cola de carpintero por la superficie y vamos pegando las teselas siguiendo nuestro diseño. Colocaremos una verde, una negra, una verde, una negra, una verde, una negra. Seguiremos el mismo proceso hasta completar el mosaico. Para el segundo diseño utilizaremos teselas de rectángulos de color gris y cuadrados de color verde oliva. Para el tercer diseño escogí teselas cuadradas de color verde oliva. Cuadradas de color verde oscuro y gris brillante. El cuarto diseño utilicé teselas cuadradas de color verde oliva. El segundo diseño será el de la S de Slytherin. Y el lado vacío lo llenaremos con los mismos diseños ya utilizados pero en distintas posiciones. Por ejemplo, el diseño que está situado en la esquina inferior derecha lo ubicaremos en la esquina superior izquierda. Y este será el diseño de nuestro espejo. Cuando las teselas estén pegadas y secas le daremos una mano de barniz para proteger las teselas antes de ponerle el tapa juntas. Una vez se haya secado el barniz, taparemos el espejo para protegerlo y aplicaremos el tapa juntas. Nos ayudaremos de una espátula de goma para no dañar las teselas de arcilla polimérica. Colocamos un poco en el extremo y lo aplicaremos por todo el mosaico en todas las direcciones. De esta manera será más fácil rellenar todos los huecos. También le pasaremos por los extremos del espejo, por la parte de afuera y por la parte interna. ¡Gracias por ver el video! Antes de que seque por completo, retiraremos la junta que está sobre las teselas con ayuda de una esponja. La humedeceremos en agua y vamos frotando suavemente. Cuando las teselas estén limpias, pasaremos la esponja por los bordes externos e internos para dejarlos lisos y con buenos acabados. Retiraremos la cinta que protege al espejo y dejaremos secar nuestro trabajo por completo. Para este trabajo he decidido ponerle tapa juntas de color blanco para darle un toque fresco y de claridad. Sabemos que los colores de la casa Slytherin son bastante oscuros, por eso he mezclado diferentes tonos para jugar con la luz. De este modo tenemos un espejo de la casa Slytherin con un toque fresco y moderno. Si te ha gustado este tutorial no olvides darle al like y compartirlo en tus redes sociales para que llegue a magos y brujas de todo el mundo. ¿Aún no estás suscrito? ¿A qué estás esperando? Suscríbete y acciona la campana para que una lechuza te avise de la llegada de un nuevo video. Déjame tu comentario sobre lo que te ha parecido este tutorial y lo que te gustaría ver en próximos videos. Y si te animas a realizar esta manualidad envíala a mi correo electrónico o mándala a mi página de Facebook. En la cajita de descripción te dejo los enlaces. Ah, una cosita. No olvides suscribirte. Si no lo haces, tragarás babosas. Hasta el próximo video.